Atención ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 segundo Pero hay un solo Dios en el cielo y en la tierra No hay dos Dioses Ese es el primer y gran mandamiento Dice Israel Oye Israel, el Señor Uno es, aleluya Y es lo mismo que está diciendo Hoy a ti y a tu vida Oye pueblo, oye Estados Unidos Oye Bronx Oye México, oye República Dominicana Oye Nicaragua Oye Chile, oye Brasil Oye Ecuador En este país están todas las naciones El Señor nuestro Dios Uno es Y no hay dos Dioses No hay tres, ni cuatro, ni cinco Bendito Dios Es solamente uno Y amarás al Señor tu Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Aleluya Bendito sea Dios Él es uno solo Uno solo Jesucristo es uno Jehová de los ejércitos uno Aleluya Él es uno solo Aleluya Pero se presenta en tres formas Aleluya En el Antiguo Testamento Se presentó como Jehová de los ejércitos Aleluya Bendito sea Dios En el Nuevo Testamento Se presenta como Jesucristo Como el Hijo de Dios Aleluya Y envió a su Espíritu Santo Que hoy es el que nos ayuda Él es el que nos da fuerza Que su Santo Espíritu Hoy Es el que convence La humanidad de pecado Aleluya Es el que convence A cada hombre A cada mujer De pecado Bendito sea Dios Él es el que convence Él es el que está tocando Tu corazón El día de hoy El que te está diciendo Eso es verdad Arrepiéntete El que te está diciendo Eso es verdad Arrepiéntete Aleluya Porque ¿De qué le sirve el hombre Ganar toda la tierra? Ganar todo el dinero ¿De qué le sirve el hombre O la mujer? Ganar Todos los hombres Ser famoso Si pierdes tu alma Aleluya ¿De qué te va a servir Que tú ganes Todo el dinero del mundo Y no tienes a Cristo En tu corazón Y no tienes la salvación ¿De qué te va a servir Ganar toda la plata Todo el oro Amontonar oro y plata Si el día de hoy Puedes fallecer Aleluya Y pierdes tu alma Dice el Señor ¿De qué te va a servir Todo ese dinero? ¿De qué te va a servir Que ganes Aleluya Tanta fama Tantos amigos ¿De qué te sirve ganar Fama en el mundo? Hoy la humanidad Quiere ser famosa En las redes sociales Hoy la humanidad Quiere ser famosa Quiere decir Oh, quiere que la gente Lo siga Aleluya Pero ¿De qué sirve Tener tantos seguidores Y si pierdes tu alma? Aleluya ¿De qué te va a servir? De nada Aleluya Es mejor Dice la palabra de Dios Buscar el reino de Dios Primero y su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Aleluya Es mejor que primero Busques el reino de Dios Busques estar Escrito en el libro de la vida Aleluya En el libro de Dios En el libro de Dios Aleluya Y después Todas las cosas Que tú desees Dios te las va a añadir Dios te las va a dar Aleluya Porque dice David Escribe los salmos Nunca he visto justo Desamparado Aleluya Dios no desampara a sus hijos Dios no desampara a nadie Que le busca Dios no desampara a nadie Que se arrepiente Aleluya Para tu familia El único que puede restaurar Tu matrimonio El único que puede Traer unidad a la familia El único que puede Llenar ese vacío Que tienes en tu corazón Solamente Jesús Puede llenar ese vacío Aleluya Ese vacío que tú tienes En tu corazón Que lo buscas llenar Puedes acercarte Con toda la confianza Puedes acercarte Y apuntar tu nombre O un número de teléfono Donde podamos comunicarnos contigo Para orar por tu situación Gloria a Dios Acércate en este lugar Tenemos botellas de agua Que estamos compartiendo Es gratuito Llévate una botella de agua Llévate un tratado Un mensaje de Dios Para tu vida